Buenos días mis amores, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo que también me habéis pedido mucho que es la experiencia con el piercing de la lengua ¿Vale? Como ya sabéis yo llevo piercing llevo muchos piercings, de hecho soy piercer y en la lengua llevo dos ¿Vale? Os voy a mostrar Llevo el que sería el normal, el ton normal que es el que atraviesa el músculo por completo y llevo el snake's eyes ¿Vale? Eye snakes que es el... se lea así porque son pareciendo ojos de serpiente cuando hacen así no sé si se aprecia, es el de la punta de la lengua ¿Vale? que es un surface que atraviesa voy a acercarme un poco más que atraviesa pues la lengua de punta a punta al principio, bien yo llevo estos piercings desde hace la lengua normal 5 años, me lo hice con 15 tengo 20, voy a cumplir 21 así que casi van a ser 6 años y el de la punta de la lengua me lo hice hace cuestión de unos 3 años 2-3 años bueno os voy a contar mi experiencia bien, yo con 15 años me hacía muchísima ilusión hacer mi piscina de la lengua pero mucha, muchísima estuve un año pidiéndolo a mi madre pidiéndoselo a mis padres a papá, mamá, quiero hacerme un piscina de la lengua para comer, para cenar, para veredad cada día, cada día hasta que mi madre dijo vale, pues por tu cumpleaños te lo haces y no fue por el cumpleaños fue cuando acabé el curso en ese momento creo que estaba cursando tercero de agreso acabé bien, aprobé todo y en junio, un 15 de junio me lo fui a hacer mi ilusión siempre era llevar las bolas blancas llevar las bolas blancas era una época un poco choni y llevar las bolas blancas me hacía muchísima ilusión así que me hice el piercing y me compré bolas blancas mi madre me lo pagó me compró bolas blancas y me hice el piercing ese día y la experiencia fue la siguiente bien, al momento de hacérmelo apenas duele vale, este me lo hicieron en la lengua normal apenas duele pero cuando pasan unas horas se empieza a hinchar a hinchar mucho no siempre y no en todo el mundo pero en mi caso se hincho muchísimo eso depende del cuerpo de cada persona se hincho muchísimo entonces recuerdo estar tres días sin comer recuerdo el día siguiente ir al colegio y llevarme un bocadillo me llevaba un bocadillo de pan de payés por la mitad y me ponía dentro postre ese jamón o lo que fuera y me lo intentaba no comer sino romper pedacitos y poniéndolos al final de la boca y tragar intentaba hacer así tragar sin mover la lengua y era un sufrimiento tal que lo he dado ni un yogur, nada pasé tres días con mucha hambre así que si estáis pensando hacer dieta haceros siempre sin la lengua y no siempre, no todo el mundo de hecho muchísimos clientes no le ha pasado nada de esto ni se les hincha pero a mi se hincho y se hincha toda la lengua hasta el cuello un poquito y entonces cuesta tragar se hincha tanto y que bueno el piercer o el tío que me hizo el piercing me lo hizo de lado me lo hizo torcido me lo hizo torcido ahora es un piercer muy famoso muy conocido pero en mi caso me lo hizo fatal se llama de hecho está en LTV trabajando se llama Sergitinao no sé si lo conocéis pero a mi los piercings que me hizo pues me los hizo muy mal me lo hizo muy torcido me lo hizo sin pinzas ni nada así a seco no me trato nada bien la verdad no tengo una buena experiencia de este chico como piercing no repetiría con él ahora me hizo el piercing este ya os digo me lo hizo de lado no sé si esto influye yo creo que sí porque no debe hacerse de lado hay otras opciones vale para no tocar hay otras opciones que yo contemplo siempre antes de hacerlo de lado porque es una cosa que siempre queda torcida y cuesta más de curar porque vamos a engañarnos si ya es incómodo llevar una pieza así no comparemos llevarla así se hincha por desigual la pieza así que yo creo que el problema fue un piercing mal hecho después el tío no me aprovechó bien la bola y a los dos días de estar hinchado recuerdo estar comiendo sopa para cenar el segundo o tercer día intentar tragar sopa y de golpe veo una bola por ahí suelta en la boca y digo ¿qué hago? con el dolor que tengo fui al baño yo sin nociones de nada de piercings y levanté y con mucho cuidado abroché la bola de abajo pero me costó horrores y lo graba y el espejo yo no lo vi por nada ya me conocéis o sea que me costó muchísimo lo recuerdo con mala experiencia eso sí paso la semana no se recomienda cambiar las bolas en la pieza ni nada pero ya sabéis que siempre he hecho lo que me daba la gana que no está bien pero así que la semana estaba a finales de curso me recuerdo había acabado el curso pero había exámenes finales no sé qué de inglés y recuerdo ir ahí con una camiseta blanca de manga corta tal que así por cierto voy a secarme esto que tengo calor una camiseta blanca de manga corta y llevar las bolas ya blancas la semana fue un miércoles que me lo hice la semana siguiente me quité las bolitas como ya se me había caído una pues ya me quito las dos y me las puse blancas y me encantó me encantó la idea se sentía súper chula súper guay con mi piercing cada vez que hablaba yo sabía que sería eso y era un tote bueno me encantó me encantó llevarlo estoy súper orgullosa de llevarlo es uno de los piercings que nunca me quitaría mi opinión sobre el piercing de la lengua es un piercing que debes ir con cuidado con cuidado me refiero a que es un piercing que te quitas y en los cinco minutos no entra o sea no sé qué pasa pase un año dos, tres, cuatro si es verdad que si te lo hacen recto y te lo hacen bien cambia la cosa pero en mi caso yo bueno el primer día que me cambié la vara me lo quité y no me entraba la vara no me entraba y ya ahí eso un segundo o sea es quitar y poner y el músculo de la lengua es un músculo muy movible entonces cualquier cambio de presión que tú haces está acostumbrado a llevar la vara quitas y haces hablas normal y el músculo vuelve a cerrar el agujero ¿no? entonces costaba mucho de abrir de hecho algún día me lo he quitado porque debo una bola muy muy grande algunos habéis preguntado si es de latación no es que es una bola muy grande ¿vale? como podéis ver arriba la de muy grande y ahora estoy acostumbrada al principio me dañaba el paladar de encima me lo dañaba entonces pues me lo quitaba unos días y para volverlo a poner sufría ¿eh? para petar abajo costaba mucho así que bueno esta es mi experiencia de presión de la lengua luego ya os digo es un piercing que se cura súper rápido pero da tres o cuatro días da un poco de palo no a todo el mundo ya os digo la mayoría de clientes que les he hecho piercing no se los han hinchado ni nada mi caso fue así ¿qué más contaros? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? la semana está prácticamente curada porque la saliva en la boca cura muchísimo los piercings es un piercing que sí que quizás a los meses hay un día que te duela porque te vas felizcado la gente tiende a jugar con él a hacer así esto no es bueno ni para los dientes ni para la lengua ni para el piercing ni para nada no hay que jugar con los piercings es una decoración no es un juego y luego me dice este de la lengua ¿no? este piercing me lo hice ya os digo no recuerdo si dos o tres años me lo hice yo duele horrores yo creo que es el piercing que más duele duele cuando te lo haces duele la curación y duele siempre es un piercing que no recomiendo a nadie es un piercing que la mayoría de gente les expulsa porque es un surfeis yo no creo en los surfeis la gente paga para hacerse surfeis yo no hago surfeis a no ser que bueno el cliente diga no es que me da igual que lo dure un mes pues solo hago pero no hago porque no creo en él en mi caso ha ido bien porque tengo unos cuidados mágicos con él no hablo bien no hablo bien por el piercing yo he cambiado mi manera de hablar por el piercing y la gente me dice ¿estás loc? ¿estás loca? no en mi caso pues mira hablo un poco más malo tiendo a intentar vocabolizar el doble para que se me escuche bien porque si no como las dos bolas pican con el paladar la L la M cosas que se pronuncian con el golpe de paladar pues no puedo decirlos decirlos bien decirla pronunciarlo bien entonces es un piercing que no recomiendo a la máquina de la gente es un surfeis con lo cual atraviesas y tendría a salir tiende a caer tiende a irse saliéndose vale llevo una banana torcida una banana vamos una banana con dos bolitas de plástico ahora llevo la banana de teflon es un material muy bueno de plástico que se adapta muy bien a esta zona que tiene tanta movilidad vale cuando me lo hice duele horrores yo creo que no hay ninguna parte en el cuerpo más sensible que la punta de la lengua ¿sabéis cuando os tomáis una taza que hace o cualquier cosa y os quemáis? la punta de la lengua queda quemada un par de tres días os duele horrores queda como muerta vale es la parte donde hay más sensible a la lengua donde captamos los primeros gustos vale juntamente con los lados y el parador es terrible terrible mientras te lo estás haciendo es un dolor cranial es un dolor muy agudo de así como la lengua no duele nada este es como de cuesta atravesar es muy duro y tienes que hacerlo muy recto por encima de o sea por horizontal un corto horizontal profundo un agujero recto vale y que vuelva a salir por las puntas duele muchísimo tarda en curar una semana o así para hablar es imposible porque hablas así ya que así no puedes porque no no que está hinchado que no puedes vocabolizar bien durante un tiempo luego duele 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 de siempre no sé si me oís pero va picando va picando con los dientes el ruido este siempre se oye ¿no? cuando hablas que tampoco es bueno para los dientes pero bueno es un piercing que lleva unas bolitas muy pequeñas y si las leváis de plástico no es perjudicial para los dientes solo que yo las llevo de cero porque son más buenas y me gustan más además me encanta ese ruidito que hace pero la verdad es que es esto que cuesta un montón hablar que cambies tu manera de hablar porque si hablo normal si hablo normal y pico fuerte hablo perfecto pero no me interesa por ejemplo cuando no sé si cuando trae saliva a ver eso es un poco asqueroso pero cuando trae cuando tragamos saliva hacemos así lo tragamos para atrás tal que así entonces cuando te olivas este piercing no puedes hacer esto tengo la manía y en este caso tengo la razón que tú si vas haciendo como presión hacia adentro presión es decir si lo vas tocando mucho es un piercing que tendría a salir en mi caso ha durado y durará porque no lo muevo no lo uso cuando me lavo los dientes vigilando tocarlo cuando trago saliva trago a partir de media lengua hacia atrás no lo uso he intentado hablar moverme besar hacer todo sin que se toque ese piercing trago hacia atrás ¿veis? cojo la lengua y trago hacia atrás es otra manera de vivir la gente esta mujer está loca pero no es la manera para que igual te los piercings se cuiden si tú hablas normal te lo tiras comes cosas y tiras y te lo mueves y te lo cambias mucho es un piercing que no dura no dura porque os digo ahora mismo hace dos años que lo llevo tres no recuerdo quitas la bola quitas la pieza y no hay cojones de volver a poner la vara o sea tienes que quitar la vara mientras pones otra porque es un piercing que quitas y no entra más duele horrores para detrares es terrible o sea que es un piercing muy complejo ¿vale? por eso mucha gente muchas chicas me habéis pedido la opinión sobre mi piercing de la lengua supongo que os referíais a los dos creo que he dado toda la información necesaria cualquier cosa me la pedís aquí abajo o en comentarios ya sabéis que estoy preparando un vídeo de Q&A de preguntas y respuestas cuestiones answers para los mil seguidores cuando lleguemos a mil os haré un vídeo de preguntas algunas son más íntimas algunas son más normales pedís lo que queráis abajo en el vídeo abajo en Instagram sobre todo sigo más Instagram que Facebook Facebook apenas lo utilizo para YouTube así que Instagram en cada foto que cuelgo preguntad cositas por ejemplo que sé no sé cuando te hiciste esto o te has hecho esto o te encuentras bien o yo que sé el pelo porque es de color o piensas tener hijos o piensas no sé emigrar o piensas yo que sé lo que se os ocurra lo preguntáis yo respondo en Gantan que quiero hacer un vídeo para que me conozcáis bien bien mejor o que tatu te gustaría hacerte o que no o te quitarías algún yo que sé lo que se os ocurra que se nos ocurren muchas preguntas a la gente todas aquí abajo o por favor mejor en los comentarios de las fotos de Instagram comentad ahí yo me lo voy a poner todo en la libreta y os grabo un vídeo de Q&A el día de los mil seguidores ¿vale? como previo espero que os haya gustado mucho este vídeo que os haya sido útil ¿vale? y nada un besazo súper grande y gracias por verme siempre y gracias por ver el vídeo ¡Gracias!